El turno será para Anderson de la Rosa BBVA Provincial que ofrece las tarjetas de crédito con el logo de tu equipo favorito Solícitala ya para que lleves esa emoción que sientes a todas partes Quedando allí bien colocado y con un guantazo hacia tu mano izquierda Quedando casi de frente, un poquito hacia el lado donde venía la pelota Y eso pues lo favoreció